¿Qué onda mi gente bonita de internet? Mi nombre es Carla y me gusta pelearme con gente extraña en internet. Hace unos días yo estaba ahí tonteando en Facebook, viendo publicaciones y así, y de la nada me topé con esta publicación de hace dos años, de una página que se llama Superar el Complejo Español y la Hispanofobia, y en esta publicación yo me peleo, bueno, más que una pelea es como un debate que tengo con el administrador de esta página de hace dos años sobre lo que dice este meme, y la verdad es que me gustó mucho lo que dije, me gustó mucho el debate, los argumentos que yo di, y decidí compartirlos en este video. Quiero aclarar que yo no conozco al administrador de esta página, pero estoy segura que es un hombre, porque solo los hombres tienen la poca vergüenza y el descaro de darle la vuelta a una situación para hacerse las víctimas de algo que ni al caso, pero en fin, yo a esta persona no la conozco en persona, no la tengo en Facebook ni nada, el único contacto que hemos tenido ha sido en los comentarios de esta publicación, que se encuentran públicos, entonces no estoy atentando con la privacidad de nadie ni nada, y quiero aclarar que tampoco en ningún momento él me insultó, ni yo lo insulté, ni nada por el estilo, simplemente fue una especie de debate, no una pelea, un debate, y el propósito de este video es exponer los argumentos que él y yo utilizamos y irlos comentando con mis nuevos aprendizajes que tengo ahorita. Bueno, pues el meme que originó todo este debate es este, que fue publicado hace dos años y yo me lo topé ahí en mi feed de Facebook, mientras estaba viendo que dice así, cuando los romanos conquistan las míticas expansiones del imperio romano, cuando los... Y el meme dice así, se los leo, Cuando los romanos conquistan las míticas expansiones del imperio romano, cuando los aztecas conquistan las míticas expansiones del imperio azteca, cuando los incas conquistan las míticas expansiones del imperio inca, y al final dice, Cuando los españoles conquistan saqueadores, genocidas y violadores. Conclusión, lo malo no es conquistar, lo malo es ser español. Evidentemente hay mucho que discutir sobre este meme. Y el primer comentario que yo pongo en la publicación va así. En clase, un profesor nos dijo que durante la conquista española en México murieron aproximadamente 13 millones de indígenas. Esto pasó de verdad, de hecho jamás lo voy a olvidar, porque yo tenía 10 años, estaba yo en quinto año de primaria, y durante esos primeros 5 años de primaria, yo lo único que escuchaba sobre la historia de México, sobre la historia de la conquista, eran cosas como de que los españoles llegaron y nos civilizaron. Los indígenas, los mayas, los aztecas, eran unos salvajes, porque hacían sacrificios humanos, y creían en dioses paganos, pero afortunadamente llegaron los españoles, y nos convirtieron en una sociedad civilizada. Uf, qué bueno que pasó. ¿Te imaginas si no hubiera pasado? Viviríamos ahí salvajemente, en la desnudez, sin carreteras, ni industrias que destruyen al medio ambiente, llevando una vida sencilla, pero corta, con mucho contacto con la naturaleza, sin preocuparnos por la contaminación, o el capitalismo. Pero qué bueno que no fue así. ¡Gracias, colonización! Por esta vida tan divertida, llena de muchos problemas sociales que resolver, como es el machismo, el racismo, la homofobia, el feminicidio, pero muy entretenida, porque pues tengo un celular, y mi carrera, y gracias a la tecnología, voy a poder tener una larga vida, preocupándome por el hecho de que no gano suficiente dinero como para ahorrar para mi jubilación, y probablemente termine como una viejita en la calle, sin hogar, y enferma por la contaminación. América, no fue descubierta, ni civilizada, fue saqueada. Esas son las palabras que jamás voy a olvidar que me las dijo el maestro Sergio, aún recuerdo su nombre, el maestro Sergio, que era como muy conocido, porque era como de los maestros de la primaria más estrictos, y recuerdo que fue la primera vez que yo escuché este cuento, esta misma historia, desde otra perspectiva, y jamás voy a olvidar sus palabras. Estas palabras las tuve muy presentes cuando inicié la universidad, y empecé a leer sobre otras teorías y perspectivas históricas de la conquista de América, y, por ejemplo, que América, más que descubierta o civilizada, o sea, que ahora fue inventada, pero ustedes no están listos ni listas para esa conversación. No es cierto, sí están listos, pero después hago un video sobre eso. Bueno, mi comentario continúa así. No creo que haya hispanofobia, al menos en los que nos dedicamos a deconstruir el pensamiento colonial. Así es Carla Gilde construyendo el pensamiento colonial desde tiempos inmemorables. Bueno, más que nada tiene como tres años que... Bueno, cuatro años, desde que inicie la carrera que aún no termino. No creo que haya hispanofobia, al menos en las personas que nos dedicamos, a deconstruir el pensamiento colonial. No lo hacemos para buscar razones para hablar mal de los españoles, ni mucho menos para buscar venganza. ¿Por qué es necesario decir que si los españoles los llamaban asesinos y sodomitas, ellos también pecaban de lo mismo? Lo terrible de la colonización no fue la violencia, fue la aculturación, el despojo de la identidad y las creencias de los pueblos originarios, que hoy en día los pocos que sobrevivieron siguen viviendo bajo una fuerte discriminación a su cultura. Porque desde el periodo colonial nace la idea de que los indígenas son seres inferiores, incivilizados e ignorantes. Es necesario decolonizar este pensamiento, ver el encuentro de dos mundos de otra manera, para que no solo México, sino el resto de Latinoamérica se mire al espejo y se reencuentre con sus orígenes y haga de la tradición de los pueblos originarios parte de nosotros mismos, un pueblo lleno de bellos sincretismos. Esta última parte de mi comentario es una referencia al libro de El Espejo Enterrado de Carlos Fuentes, en el cual hace una metáfora muy acertada para describir esta situación. Porque como sociedad mexicana, cuando intentamos autodescubrirnos, es como si tuviéramos un espejo enterrado, lo desenterramos, vemos una parte de nuestro reflejo y nos asustamos y lo volvemos a enterrar porque aún no somos capaces de descubrir y reconocer nuestra entidad, no somos capaces de reconocer nuestro pasado, nuestro reflejo. La primera respuesta a mi comentario fue hecha por otro usuario que no es el administrador y me puso, no podría decirlo de mejor forma, toda la razón. Gracias, gracias. Si me estás viendo este video de casualidad, gracias. Y después me llegó otro comentario que dice, Entre los españoles y los indios, ¿quiénes le sacaban el corazón a otros para sacrificar los masivos? ¿O eran caníbales? Claro que eran bárbaros. Claramente este comentario fue hecho por una persona que no tiene conocimientos de la cultura y la historia de los pueblos originarios. Por ejemplo, cuando dice esto de que ¿quiénes hacían sacrificios humanos y le sacaban el corazón para hacer sacrificios masivos? Pues déjenme decirles que eso de las muertes violentas y grotescas y brutales no es algo que sea propio de nuestro continente, es algo que puedes encontrar en muchísimas otras culturas en el mundo, incluyendo en Europa. Y sobre el canibalismo, déjenme explicarles que la palabra de hecho caníbal es un derivado de la palabra caribe para dar nombre a este acto de la antropofagia, ¿no? Que es el comer la carne humana. Pero es interesante pensar que realmente aquí en Latinoamérica no se inventó el canibalismo, sino ya existía y es algo que se puede encontrar en otras culturas en el mundo. No es algo propio de nuestro continente, sin embargo, el término común tiene esta raíz etimológica propia de Latinoamérica. Además de que esta característica del canibalismo se la atribuyó a todas las culturas del Caribe, a todas las culturas de pueblos originarios, cuando en realidad no todos lo practicaban. Aquí arriesgándonos un poquito a hacer un poco de ficción histórica, aunque realmente toda la historia es ficción. Ay, perdónenme que me tomé un juguito de verdades incómodas y como que me hizo mal. Continuamos. Tenemos que entender que cuando los españoles llegaron a América, buscaban prácticamente cualquier excusa que justificase la evangelización, la cual justificaba la apropiación de los recursos naturales y la explotación de la mano de obra. Entonces, al decir que los indios practicaban el canibalismo, la sodomía, que son cosas que también pasaban en otras partes del mundo, en algunos lados se la habían visto, en otros no, pues prácticamente les daba la justificación perfecta para continuar con su misión evangelizadora y así continuar con sus planes maquiavélicos con la conciencia tranquila. Después de este comentario me siguieron apareciendo otros que decían el 90% murieron porque los españoles eran portadores de enfermedades que los indígenas no eran inmunes. Después otro comentario dice 13 millones y real si la población actual de México es 30 millones y pico. Y lo que el administrador de la página me responde en un principio es cierto. Él pone si hay hispanofobia teniendo en cuenta que esa cifra es otra de tantas que uno se saca de la manga. Nadie sabe cuántos murieron. Esa es una realidad que todos los historiadores deberían aceptar en lugar de elucubrar sobre cifras que son inventadas. En esta parte él tiene la total razón. En efecto no se puede saber cuántas personas murieron durante la conquista de América porque no había registros tan vaya acertados como los hay ahorita. Entonces ni yo ni el maestro Sergio ni él puede decir cuántas personas murieron o cuántos indígenas fueron víctimas nada. Siguiendo con el comentario del administrador de la página Si lo de la cultura te parece un problema no te preocupes porque en España se editaron los primeros libros en lenguas indígenas y siempre los respetó. Hoy las culturas indígenas siguen muy presentes porque nunca hubo intención de destruirlas. Por eso millones de indígenas hablan hoy cientos de lenguas. A los españoles solo les interesaba el tema de la religión y poco más. El resto de la cultura era respetado. Ahora sí continúa estando en total desacuerdo. Por lo cual le contesté lo siguiente. En efecto había franciscanos y jesuitas que se interesaron por la cultura indígena. Por ejemplo fray Bernandino de Zajagún que tenía un respeto por la cultura azteca y sus investigaciones fueron censuradas y confiscadas por la iglesia por no cumplir con la labor misionera. Él es una excepción junto con otros queridos humanistas pero el resto satanizaba por completo las culturas indígenas. Quemaban los códices y clausuraban sus templos. Mi pregunta es ¿cómo funciona la hispanofobia? ¿Es un problema de perspectiva histórica? ¿Es un sistema de opresión? ¿Un problema de discriminación? Esta fue la primera duda que saltó a mi mente cuando vi por primera vez el nombre de esta página hispanofobia. Suena como a no sé homofobia por ejemplo y mi pregunta es ¿acaso estamos hablando de un problema histórico estructural que tiene el mismo alcance que la homofobia y otros tipos de discriminación? ¿Las personas de España no tienen los mismos derechos que el resto de la población por ser de España? ¿Sufren de discriminación social o institucional? ¿Sufren de violencia sistemática? Pues qué raro ¿no? Porque pues son de Europa y realmente tienen mejor calidad de vida que prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y pues aquí la gente por lo menos en México ama su herencia española y sienten mucho orgullo por esta hasta la presumen en cambio quienes tienen herencia indígena pues la ocultan y sienten vergüenza por lo mismo. De hecho las personas de pueblos originarios sí que la tienen dura son discriminados por su lengua por sus costumbres y tradiciones sufren de violencia policial viven constantemente en condiciones de marginación y pobreza explotación laboral e inclusive son hasta desalojados de sus propios territorios hombre eso sí que es una situación de vulnerabilidad muy canija y pensando en todas estas cosas ahora me pregunto ¿tiene acaso la hispanofobia una estructura de violencia y discriminación equiparable a la situación de los pueblos originarios de Latinoamérica? después en los comentarios alguien me dice Fray Junipero Serra es otro gran misionero en México y seguido viene otro comentario interesante hispanofobia es llamarlo saqueadores violadores genocidas cuando realmente lo que pasó es lo que sucedía normalmente entonces una cultura subyugaba a otra por la fuerza así de simple si vamos a deconstruir descolonizar ¿por qué no nos vamos al principio y nos quitamos los fundamentos romanos de la sociedad occidental? ¿por qué específicamente a la última colonización de este lado del charco? ok vamos por partes algo que yo siempre he dicho es que no porque algo sea normal o esté bien visto significa que sea algo bueno y en efecto a lo largo de la historia de la humanidad en todas las guerras siempre quienes ganan se aprovechan y se apropian de los recursos de quienes pierden a través de la fuerza la violencia los asesinatos los saqueos y las violaciones masivas porque inclusive los cuerpos de las mujeres han sido motines de guerra y creo que nunca está de más decir que eso nunca ha estado bien porque las violaciones masivas durante las guerras han causado un dolor irreparable a millones de personas por eso actualmente se han creado diversos organismos internacionales y medios que promueven espacios para la paz la diplomacia el diálogo la comunicación para no regresar a lo mismo y evitar las guerras y esta idea está muy conectada con la siguiente cuando dice si vamos a deconstruir descolonizar ¿por qué no nos vamos al principio y nos quitamos los fundamentos romanos de la sociedad occidental? ¿por qué específicamente a la última colonización de este lado del charco? pues así como adaptamos el sistema legislativo y democrático de los romanos la filosofía el arte la arquitectura y otras cientos de valiosísimas aportaciones que tomamos de la cultura romana pues también descartamos otras tradiciones por ser crueles e injustas como la esclavitud y el circo romano y pues así como hicimos con los romanos de elegir lo que era justo lo que nos convenía y desechar lo que no pues lo mismo vamos a hacer con herencia hispana pues nos vamos a quedar con lo que nos gusta con la lengua con el arte las tradiciones yo no soy religiosa pero hay mucha gente que le gusta creer en dios en la virgen entonces también nos vamos a quedar con el catolicismo si quieren y vamos a desechar la herencia occidental y española que no nos gusta como no es el racismo la discriminación étnica el machismo la homofobia el eurocentrismo o sea el punto de estudiar historia es conocer nuestro pasado como sociedad aprender de ellos y no volver a repetirlos por eso hago estos videos por eso hice este canal para analizar los problemas sociales de nuestro entorno con una perspectiva decolonial para entenderlos mejor y así una vez que lo entendamos mejor podemos encontrar soluciones y lo mismo hacemos con la cultura ancestral de los pueblos originarios o sea ya no estamos haciendo sacrificios mayas ni nada por el estilo simplemente valoramos y celebramos los aspectos más valiosos y enriquecedores de la cultura maya así de simple sin embargo en la publicación original yo le contesté algo un poco diferente si se dice esto de las acciones de los españoles en aquella época lo cual no está lejos de ser mentira es porque cuando se enseñaba la historia hace algunos años se decía que los salvajes eran solo los indígenas que sacrificaban humanos y sacaban corazones por eso ahora gracias a los europeos somos civilizados actualmente un ejemplo claro de este pensamiento que aún prevalece es un comentario que me respondió pero que no vale la pena dialogar el que ya analizamos antes el punto de decir eso es pensar que si los indígenas hacían sacrificios humanos pero también tenían cosas buenas en su cultura al igual que los españoles tenían cosas buenas pero ellos también cometían errores es para decir que ninguna cultura es mejor que la otra son solo diferentes por ende no debemos creer que entre más europeo sea algo es mejor y mucho menos debemos menospreciar a las personas de pueblos originarios de latinoamérica no sé ustedes pero siento que estoy empezando a sonar como el meme de los simpson de la señora conservadora que dice alguien por favor puede pensar en las comunidades indígenas que sufren una verdadera violencia sistemática y el administrador de la página me contestó lo siguiente los indígenas no eran subyugados por la fuerza no se les evangelizaba o se les enseñaba español por la fuerza es más la inquisición tenía prohibido tocarles los que se aliaron con España lo hicieron voluntariamente los conquistados si fueron sometidos al nuevo orden exacto Carla los indígenas tenían sus civilizaciones y sus progresos que son también muy loables y muy a tener en cuenta el problema es que ahora se construyen estatuas de Pachacutec y se retiran las de Pizarro bajo el pretexto de un genocidio que jamás existió no todos los conquistadores fueron iguales y España era la única que ilegalizaba los abusos no sé pero creo que este hombre está empezando a sonar como los hashtag de no todos los hombres somos violadores apláudame porque no he violado a nadie es broma es broma todo esto es broma por lo que yo le contesté con este comentario que dio fin a la conversación España legalizaba los abusos pero eso no significa que no pasaran entiende que Latinoamérica necesita conocer otro lado de la historia primero nos enseñaron que los indígenas eran salvajes y los españoles nos trajeron la civilización al darle la vuelta al ver que ambas culturas tenían aspectos buenos y malos es algo necesario para acabar con los problemas de racismo y discriminación hacia pueblos originarios no se dice que los españoles son los enemigos se dice que contribuyeron a crear una mentalidad que predomina hasta nuestros días siendo ahora dentro de nosotros mismos la verdadera lucha el miedo a vernos en el espejo y darnos cuenta de quienes somos después de este comentario no me volví a escribir nada no sé si es porque estaba de acuerdo conmigo o se durmió o se lo olvidó o decidió ignorarme algo de lo que me di cuenta mientras escribí el guión para este video es que siento que el administrador de esta página como que se queda mucho en el pasado como que se va a la historia a las fuentes los datos históricos la interpretación de la historia mientras que yo me voy al presente yo establezco conexiones entre los datos históricos y los problemas sociales actuales así que por el discurso que él maneja en su página yo concluyo que la hispanofobia es un problema más bien de perspectiva histórica y no un problema estructural o de discriminación actual aunque tal vez sucede algo de lo que he hablado antes que es la geografía política en otros videos he dicho cosas como de que los países de arriba se aprovechan de los de abajo como Norteamérica se apropia de los recursos de Latinoamérica y como Europa se aprovecha de los recursos de África y Asia y así entonces algo parecido sucede dentro de Europa hay una hegemonía entre los países de arriba y los países de abajo algo que yo no sabía y me enteré de esto hasta que viajé por Europa es que no todos los países de Europa forman parte de la Unión Europea y se supone que para entrar hay como ciertos estándares y es un proceso largo en el que el país tiene que cumplir con cierta no sé nivel de calidad de vida económico y así y solicita la entrada a la Unión Europea y ya que el resto de los países vean que lo cumple pues ya los aceptan y hay países que cumplen con estos estándares prácticamente de panzazo y otros que pues lo superan por mucho entonces se discriminan por este tipo de cosas también no solo por quienes están dentro de la Unión Europea que discriminan los que están afuera sino también dentro de la misma élite de la Unión Europea hay una élite ¿no? los países del norte como Finlandia Suecia pues luego la población tiene ciertos estereotipos negativos con los países del sur que forman parte de la Unión Europea por ejemplo España e Italia y se crean como estereotipos así como de que no pues en este país la gente es muy floja e ignorante por eso no tienen calidad de vida o he escuchado decir cosas como de que no es que parece de tercer mundo ¿no? y esto es algo que sufren constantemente los españoles y eso es lo que yo llamo karma ¿no es cierto? ya en serio se supone que si hay una especie de discriminación entre las personas de Europa entre personas que vienen del norte de Europa y las del sur entre ellos España principalmente con las personas de España de hecho yo me acuerdo que una vez estaba platicando con un amigo de España y él a mí y otra amiga que somos mexicanas nos preguntó ¿cuáles son los estereotipos que tienen de las personas de España en México y en Latinoamérica? y nosotros así como de que no pues que como que de Europa las personas de España son como que las más cálidas como que las más alergias y así como que creemos que las personas de Europa son como gente muy fría muy seria y creemos que en cambio en España la gente no es así y pues que dicen muchas groserías y que hablan muy fuerte y así y mi amigo es como de que no pero díganos así los estereotipos así negativos malos no me voy a ofender y así como de que pues que no se bañan pero realmente eso es algo que creemos de todas las personas de Europa y tenemos razón porque las personas en Europa no se bañan tan seguido como quienes vivimos en Latinoamérica eso es una realidad que vi soy testigo de eso pero realmente tiene que ver con el hecho de que en Latinoamérica pues abunda más el agua y acá hace mucho calor o sea aquí te bañas hasta dos veces al día cuando hace calor o sea sudas y así y pues allá no bueno continúo el chiste es que yo le dije así como de que oye wey pues así como estereotipos malos no tenemos o sea el hecho de que sean como escandalosos y digan muchas groserías no nos parece algo malo porque en México también lo hacemos nosotros también somos así y pues realmente a menos en México las personas que tienen herencia española o algo así pues se sienten muy orgullosos de ella y la presumen y la tienen los cuatro vientos de que soy español mi abuela es español o sea no me van a dejar mentir que eso pasa y fue que él me explicó que dentro de Europa tienen un mal concepto de las personas de España porque creen que son ignorantes y flojas y que por eso son pobres y yo le dije que en México nada que ver todo lo contrario este como le dije las personas que tienen como raíces españolas o herencia hispana que realmente casi no todos en México pero sí una muy gran parte de la población en México tiene una herencia española y pues hay unos que la tienen como más cercana y pues esas personas o hay bueno la tengan cercana o no yo creo que siempre lo presumen de hecho yo tengo apellidos españoles Gil López son apellidos españoles pero sí en general las personas de México que tienen una herencia española se super orgullecen de ella y la presumen y así entonces creo que esta es la hispanofobia a la que el administrador de esta página se refiere la que ejercen las mismas personas europeas hacia las personas de España aunque él realmente en su página siempre como que le echa la culpa al indigenismo y así de que por eso tienen el mal concepto a España y es que cuando estos países se pelean bueno más que entre países sino entre estas poblaciones se pelean pues luego se tiran cosas así de historia para defenderse y saber quién es mejor y así y yo me lo imagino de esta manera uff España terrible todo lo que hicieron con la Santa Inquisición por eso están como están nunca dejaron de ser bárbaros ustedes no se hagan porque Francia e Inglaterra destruyeron África casi por completo ¿cómo te atreves a decirnos eso después de todo lo que le hiciste a Sudamérica? mira nada más como los dejaste casi tan pobres como ustedes en definitiva los españoles fueron los peores conquistadores ¿cómo te atreves a decir que los españoles fuimos los peores conquistadores cuando a nosotros sí nos importaban los indios y nos importaba su cultura por eso les dimos educación los educamos y los hicimos abandonar esa cultura satánica para seguir el camino de Dios además de que nosotros sí nos mezclamos con los indios porque nos casamos con nuestras esclavas sexuales para liberarlas del pecado ante Jesucristo nuestro Señor ay por favor todos sabemos lo que hiciste nunca te importaron los indios solo te importaban sus recursos porque estabas en quiebra además no se les dice indios se les dice nativos americanos un poquito más de respeto por favor y para tu información aún hay nativos americanos en norteamérica no sé cuántos pero sé que tienen un equipo de fútbol y así que hay los suficientes para jugar fútbol ahí juegan y por si no lo sabías en norteamérica están tan agradecidos con nosotros por haberlos conquistado que hasta nos regalaron un montón de artesanías que guardo con mucho respeto y admiración en mis museos todo esto en agradecimiento a que los convertimos en una potencia mundial una sociedad próspera países ricos llenos de gente blanca de bien así es como yo me imagino que se dan estas peleas de ego e historia entre personas blancas y privilegiadas de Europa no pienso ahondar mucho en este tema porque siendo honesta no tengo tantos conocimientos de historia europea en conclusión la gente blanca es muy rara es broma pero entiendo porque el creador de esta página de facebook de superar el complejo español y la hispanofobia hace lo que hace porque es una manera de fomentar el discurso nacionalista entre su gente una especie de contranarrativa ante los discursos de discriminación que sufre España dentro de Europa personalmente pienso que él debería redirigir sus esfuerzos hacia sus verdaderos opresores y no irse tanto en contra del indigenismo igual reconozco que dentro del indigenismo hubo una corriente que tal vez pintaba a los españoles como los villanos de la historia pero creo que en la actualidad esa corriente ya no tiene mucho auge es prácticamente obsoleta además de que ahora se opta por tener una visión más crítica de la historia y analizar el sistema a través de los estudios postcoloniales y decoloniales hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado mucho les recuerdo que con esto yo no busco generar ningún discurso de odio en contra de España en contra de la cultura española ni de las personas de España ni con el administrador de esta página nada que ver yo al contrario pienso en España y pienso en amor en la conexión que tengo con ese país porque yo me fui de intercambio y viví ahí seis meses y me la pasé increíble pienso en todos mis amigos y amigas y en las aventuras que viví y si quieren que les haga más videos como este ya sea hablando de cómo me peleo con gente rara en internet o quieren que haga videos como hablando de mi experiencia viviendo en el país colonizador o lo que sea pues me lo dicen en los comentarios si les gustó y espero sigan disfrutando de mi contenido ¡Gracias!